Bueno, vamos a conversar ahora con Irene Kitt, que forma parte del Observatorio Argentino por la Educación. Es además investigadora, pedagoga y presidente de la Asociación Civil de Educación para todos. Saben ustedes que el tema de la educación a nosotros nos preocupa mucho y venimos casi todas las semanas hablando de esto. Para nosotros este año y medio, y van a ser dos años, es, como lo decimos en la radio y aquí, una catástrofe educativa. Vamos a preguntarle a Irene si lo ve de la misma manera y si podemos sacar algo en positivo, para empezar por lo bueno, podemos repasar qué cosas hay que arreglar y corregir. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por conversar con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y por dedicarle tiempo a educación reiteradamente. Muchas gracias. Gracias. Sé que parece un poco ingenuo o un optimismo ingenuo, pero hemos aprendido los adultos, la relación en las familias con los niños. Creo que hemos avanzado mucho en conocer distintos aspectos de nuestros hijos, de nuestras hijas, qué les interesa, qué saben hacer, cómo se frustran o cómo se entusiasman con algunos temas. Creo que hemos incrementado nuestro conocimiento de nuestros hijos, hijos, nietos, sobrinos. Y nosotros tenemos que saber que había una vida antes de que hubiera sistema educativo. Y sobre todo los niños, las niñas, los adolescentes, son una máquina de aprender. Están permanentemente aprendiendo de todo lo que observan. Es decir, su cabeza no se ha detenido para aprender. Entonces, ese es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo es que a veces los docentes tendemos a decir que a las familias no les importa la educación y que mandan a los hijos a la guardería, por así decirlo. Pero creo que todos hemos tenido que aceptar y ver, y tenemos con testimonios que las familias le han dedicado mucho tiempo y los docentes han dedicado mucho tiempo en términos generales. Eso es lo positivo. Que sea una catástrofe o no, dependerá de lo que los que tenemos conocimiento técnico, pedagógico, social, hagamos con esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Sintéticamente es, en algún momento vamos a retomar un ritmo más normal y si nosotros al retomar ese ritmo hacemos como si nada hubiera pasado, ahí se confirma el diagnóstico de catástrofe. Si cuando volvemos a reunirnos tenemos un plan, tenemos una estrategia, sabemos, por ejemplo, que en algunos hogares el vocabulario oral se habrá empobrecido, ¿no? Porque, qué sé yo, porque hay menos interacciones, mucha televisión, etcétera. Si contemplamos eso, será una catástrofe. Si como docentes tenemos una estrategia para hacer juegos de palabras divertidos, entretenidos, que estimulen el vocabulario, 15 minutos todos los días, en pocos meses ese deterioro se revierte, porque nuestro cerebro tiene capacidad de superar este tipo de situaciones. Irene, ahora, en un año y medio yo no he visto, para serle franco, un debate profundo sobre, para ganar tiempo, ¿no? Y no esperar que vuelva la normalidad cualquiera que fuere. No he visto un debate profundo sobre cómo salir de esta situación, cómo atajar este problema. Al contrario, me da la impresión de que se están haciendo mal los diagnósticos. Cuando a mí me dicen la virtualidad, con eso vamos bien y qué sé yo y qué sé cuánto, y uno verifica que en los mejores colegios, los chicos tienen virtualidad, en los mejores colegios que deben ser el 5% de todos los alumnos del país, los chicos tienen horarios regulares, virtualidad, buena conexión de internet, una computadora para cada uno de ellos y todo, y aún así no aprenden. Dicen, ¿qué queda para el 95% restante? Ya me preocupa ya ver cómo se maneja el diagnóstico, mucho más cuál va a ser la solución. No sé si usted coincide, Irene, con esto. Coincido plenamente, me alegro que lo ponga con esas palabras, porque creo que tenemos una especie de fantasía con la virtualidad. La virtualidad, y bueno, en educación se habla de tecnologías de la información y la comunicación. Seguramente usted escuchó alguna vez la sigla TIC. Bueno, información y comunicación, no educación, no formación. Una cuestión es información y comunicación, y en ese sentido las tecnologías nos han ayudado muchísimo, pero el aspecto de formación en profundidad, sobre todo en la educación obligatoria, no estamos hablando de un posgrado doctoral donde estamos trabajando sobre un tema muy, muy específico. Lo que es el tipo de formación de la educación obligatoria, tal como está estructurado, requiere al docente cara a cara y requiere al grupo de estudiantes cara a cara, porque los seres humanos, nuestra inteligencia social, o nuestras capacidades de inteligencia social, de aprender lo que le pasa al otro, de entender cosas, porque la dice la maestra, pero entender cosas también porque un compañero tiene una solución, porque dialogamos, porque nos copiamos, ponele hasta que nos copiamos, pero todo eso forma parte de lo que va siendo mi posibilidad de aprender en la educación obligatoria. Y eso, por más zoom simultáneo que haya, no se soluciona si no hay presencialidad. Es sobrellevar la pandemia tratando de reducir daños. Yo decía que mi marido es futbolero y dice, lo mejor que nos puede pasar es un empate de visitante. No vamos a ganar, no vamos a ganar. Vamos a salvar la situación. De modo tal de que nos quede la posibilidad de, cuando estemos cara a cara, mejorar e intensificar la enseñanza e intensificar el aprendizaje. Pero para eso, como tú dices, hay que debatir sobre eso. Y no se está debatiendo, coincido plenamente, que estamos llenos de análisis sobre protocolos sanitarios y los, por así decirlo, protocolos pedagógicos parecen no importar. Ninguno. Hoy y al momento que estamos grabando esta nota, Irene, se está juntando, creo que el Consejo Federal de Educación, algo por el estilo. Hay una propuesta que dice, quienes hayan cumplido o hayan entendido, o que rebote la peguen con el 70% de la currícula, van a aprobar. Y bueno, entonces digo, pero ya el diagnóstico es malo, no podemos esperar una buena solución, pero además lo que están proponiendo, Jan, de por sí me parece malo, porque le estamos escapando y esquivando a las pruebas, que es una buena medida de saber a dónde estamos parados, ¿no? Y además, en programas que han sido evidentemente deficientes, si lo aprueban al 70% ya está y vamos para adelante, ¿eso está bien o está mal? Sí, justamente me parece que la manera en la cual se instala el tema está hablando de una solución de compromiso, como se dice, ¿no? Es decir, bueno, como en su momento se criticó la promoción directa, la promoción acompañada, entonces vamos a salir con una medida que como que tranquiliza o da un viso de exigencia, y realmente de todo el comunicado, todavía no se conoce el documento, como usted dice, se están reuniendo en este mismo martes, lo conoceremos, esperemos que pronto, lo que sale, lo que se destaca es el 70% de los contenidos. Pero no queda claro, eso se definirá, la normativa lo dice, la promoción se define al fin del ciclo escolar, diciembre, febrero, o sea, antes del inicio del ciclo lectivo siguiente, hoy sería marzo de 2022, es cuando hay que cerrar esa calificación. Y tenemos seis meses por delante de clases de los cuales no estamos hablando de cuál va a ser la enseñanza, de cómo vamos a proponer un camino de aprendizaje tal que ese aprendizaje sea posible. Porque cuando yo estudié hace muchos años, el milenio pasado que estudié mi carrera, había, nos decía una regla de oro que es, se evalúa lo que se enseña. Se evalúa lo que se enseña, porque sería injusto, sobre todo en la educación obligatoria, que uno evaluara lo que no enseñó. Y enseñar no es dar un cuestionario para que el chico haga en casa y complete copiando y pegando internet. Eso no es enseñar. Eso es una solución de compromiso a la enseñanza. Entonces, lo que me parece importante para aportar al debate, no solamente hoy, sino en las semanas venideras, es insistir a los distintos ámbitos que ustedes por ahí como medios de comunicación pueden incorporar al debate y proponer a la ciudadanía que escuchen. Y decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a enseñar? Un niño que hoy está en tercer grado y terminó primer grado en 2019, 2020, no tuvo maestra, no conocía a su maestra, tuvo otra clase por internet, supongamos que ahora después del receso vuelve a clases y le vamos a tomar como si supiera leer y escribir. ¿Y qué aprendió de cómo leer y escribir? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio una propuesta? Entonces, hay tiempo. ¿Ese tiempo en qué lo vamos a usar? ¿Vamos a volver a hacer como si no hubiera pasado nada? ¿O vamos a mirar de frente el problema de cómo recuperar esos aprendizajes? Y cuando se dice más tiempo de enseñanza, más tiempo de aprendizaje, ¿qué quiere decir eso en concreto? Eso es lo que tenemos que demandar a quienes tienen la responsabilidad de explicarnos, no solo del 70% que tiene mucho para explicar, tal como tú lo has dicho, 70% de qué? ¿70% de 20, 70% de 50, 70% de 100? Pero aún así, que sea el 70% de 20, si no tuve clases, si no tuve contacto, si como tú lo has dicho, aún con virtualidad continua, con sincronía, como se dice ahora, los aprendizajes son débiles, ¿qué vamos a hacer con los que no lo tuvieron? Así que hay que exigir ese plano. Porque claro, si no hay un plan integral de salida, uno podría decir, bueno, miren, estos dos años la verdad que es difícil que alguien pase o no pase. Yo podría admitir, decir, bueno, que sigan todos, ¿por qué? Porque el año siguiente vamos a reforzar lo de los dos años para atrás, lo del año para adelante, y ahí nos consolidamos y ahí sí evaluamos. Y en estos dos es difícil evaluar. Yo lo podría admitir, pero a nosotros nos están diciendo, el que llegue al 70% pasa, y de acá para adelante, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Sí, digamos, lo que es, digamos, yo, es una propuesta, es una cuestión, por supuesto, a título personal, ¿no? Pero es decir, a ver, los cimientos sobre los cuales están edificados y sobre los cuales podemos acceder al conocimiento científico, al conocimiento artístico acumulado por la humanidad, son la palabra escrita y el pensamiento lógico-matemático. Esos son dos cimientos profundos y que, a su vez, nos acompañan en el aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Y tal vez esa sea una prioridad. Y tal vez es decir, bueno, a ver, quiero garantizar que el dominio de la palabra escrita en el grado que corresponda lo tenemos, lo vamos acompañando. Y esa sería una estrategia para concentrar el tiempo y decir, bueno, a ver, tal vez vamos a estudiar un poco de menos de ciencias sociales, un poco menos de ciencias naturales, pero vamos a garantizar que un niño de tercero, de sexto, de segundo, la secundaria, el grado que fuera, lee y entiende lo que es el tipo de texto que se supone que tiene que entender en este grado, en esta edad. Y puede comprender cuál es el sustento matemático de un tipo de problema, que a veces son propios de matemática y a veces es interpretación de estadística, un montón de temas de matemática en la vida cotidiana, y que lo puede entender y pueden saber o ponerse a pensar cómo resolverlo. Y esas son prioridades que si uno las afianza, después puedo diversificarme. Pero el riesgo es, un chico de secundaria, supongamos, segundo año de la secundaria, que no tuvo clase el año pasado, va a tener 14 profesores, o 13 o 12, que le va a dar cada uno lo suyo, y lo más probable es que sea el 70% de la nada misma, como tú lo has dicho, ¿no? Claro, claro. Me gusta mucho tu impresión. Sí, sí. Hay un caso que a mí me toca de cerca porque tengo hijos en esa edad. En cualquier momento del ciclo educativo que toquen dos años de esta magnitud son de alto impacto, ¿no? Pero hay algunos momentos, el comienzo de la primaria, probablemente el fin de la secundaria, que son especialmente críticos, ¿no? Porque en el comienzo de la primaria uno está empezando a entender qué es la enseñanza y aprender a leer y escribir, y en el final es donde termina de redondear un poco la educación primaria y secundaria y se va a meter en la universidad, que también es otra historia, el tema del deterioro en la universidad y demás. Pero cuarto y quinto año, te agarras en cuarto y quinto año, que es cuando vos tenés que empezar a definir qué querés hacer, y estás absoluta y totalmente perdido en condiciones normales. Yo me imagino lo que, bueno, me imagino, no, lo estoy viviendo, pero me imagino aquellos chicos que tienen menos posibilidades, menos apoyo, menos información, ¿cómo definen su futuro? Y estamos hablando que nada menos de su futuro educativo, si es que van a seguir en la universidad. Y tampoco hay una solución para ello, ni siquiera una solución creativa y nueva y rápida para tratar de encaminarlo, ¿no? Eso también va a ser todo un problema, me parece, Irene. Sí, para mí, en los comentarios que hemos hecho con tres colegas y demás, creemos que hay dos poblaciones particularmente afectadas de esta pandemia y que para ambos grupos hay que pensar, como bien dice, respuestas creativas, intensivas, diversas, que son, fundaria, eliminándose a, por una parte, consolidar su proceso formativo, pero por otra parte, tanto en lo individual como en esa interacción grupal, en esa interacción con adultos de distintas profesiones que tienen la escuela, descubrir, o sea, consolidando qué les gusta hacer, será la universidad, será un terciario, será trabajar. El tema es el proyecto de vida para desarrollar mis capacidades como persona y ser una persona de bien, como decíamos antes, ¿no? Ser una persona de bien, no importa el título universitario, sino poder desplegar lo que tengo en beneficio mío de mi familia y de mi comunidad. Entonces, el corte de cuarto y quinto de la secundaria o quinto y sexto para las escuelas técnicas es fatal y claramente no les hemos dado una respuesta adecuada y todavía estaríamos a tiempo para poder decir que podamos, aunque sea voluntariamente, quienes quieran ir más tiempo los sábados, en el verano y demás, hacer una cosa intensiva, sobre todo con los que ya se van, con los de quinto. Entonces, cuarto y quinto o quinto y sexto, según las técnicas, son de los grandes perjudicados, no solamente por la parte de los contenidos académicos, sino por toda la oportunidad de ese debate, de esas charlas, de qué vamos a hacer, qué queremos hacer, que se dan en el ámbito de la escuela, dialogando con un preceptor, un profesor, etcétera. Y el otro gran perdidoso que todavía hay mucho para también defender y poner a favor es la población con discapacidad. La población con discapacidad de diversos tipos, sea mental, sensorial, motora o múltiple, como hay muchos casos, el ir a la escuela tiene también mucho poder, mucha potencia, por una parte, porque el sendero que tienen que recorrer es más escarpado, tiene muchas más dificultades para cosas que a un niño que no tiene esa discapacidad le pueden hacer, ellos tienen un camino escarpado y cuando uno tiene que trepar una montaña muy escarpada, el paso a paso es fundamental. Hay que ir despacito, pasito a pasito, juntando aire, porque si uno quiere hacer las cosas rápido, se agota y no sigue avanzando. Entonces, es bueno desde lo cognitivo, es bueno en los chicos muchas veces de educación especial, la escuela es el gran ámbito de socialización, para todo niño es el gran ámbito de socialización, pero para los niños y niñas en educación especial, a veces es el único. ¿Por qué? Porque a veces lo llevas al club y en el club no saben aceptar a un niño que es sordo o que es ciego o que tiene una parálisis cerebral o alguna discapacidad. En cambio, la escuela, ya sea con proyectos de integración, la escuela especial, en el formato que sea, la escuela le da una actividad sistemática para poder desarrollarse y en la educación especial hasta los choferes de las combis son macanudos, digamos, hasta que hay como una cosa de familia, de amor por esos chicos. Y a su vez la familia, no importa el nivel educativo, sostener una situación crónica de cualquier discapacidad o cualquier enfermedad, es muy agotador. Entonces, ese ida y vuelta entre la escuela, la casa y demás, también le posibilita a la familia desde hacer trámites, hacer la limpieza a fondo, cualquier cosa. Es decir, los niños y niñas de educación especial han sido los grandes postergados de pensar una solución que podría haber tenido todos los protocolos sanitarios, porque son pequeños grupos, son burbujas de por sí, en general, esos grupos. Hay que cuidarlos porque algunos niños tienen comorbilidades, por supuesto que hay que cuidar. Pero en otros casos, ¿no? Y realmente ahí sí que el tiempo vale oro porque un proceso iniciado que se ha cortado, se puede revertir, pero va a costar mucho más esfuerzo que para tus hijos o mis nietos, realmente. Sí, sí. Irene, ha sido interesantísima la conversación. Le agradezco mucho y vamos a seguir en contacto, porque esto me parece que no termina desafortunadamente. No, no. Hay que seguir atentos. Hay que abogar por el plan y siempre les pido a quienes tienen esa posibilidad maravillosa en el medio de comunicación, hablen con los jóvenes. Que ellos cuenten, están ausentes de todas estas discusiones que estamos haciendo sobre volver. Los estudiantes están ausentes y tendrían que estar presentes en el centro. Muchísimas gracias. Gracias, Irene. Adiós. Pase bien. Adiós. Muchas gracias. Bueno, nosotros venimos enseguida en un minutito. Estamos otra vez con ustedes. No se vayan.